Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Bienvenidos a Compañero de Butaca, yo soy el celular que sigue sonando en tu bolsillo sin que tú te muevas para que nadie sospeche de ti, Sergio Villegas Yo soy el gay de Closet José Razúñiga Y hoy tenemos con ustedes una amena discusión de los premios Tony que sucedieron la semana pasada Además vamos a hablar de una función especial de puras cosas maravillosas Gay Una función gay de puras cosas maravillosas Como lo que no eres aparentemente Como lo que no soy, la gente que no se da cuenta de lo obvio Pero nadie se les está ahogando enfrente un día porque no van a entender qué pasa También la cartelera de los metros, lo que no hay que perderse Y luego Una entrevista con Blanca Guerra del Zoológico de Cristal Ok, comenzamos Los premios Tony sucedieron la semana pasada ¿Los viste? Vi no entero la transmisión porque hay que tener cablevisión o un sistema de cable que yo ya no tengo Algo así Entonces Eso es un problema Sí, ¿verdad? Si no tienen una manera de verlos Y el problema con los premios Tony es que el contrato que tienen con el Broadway League Que es quien es el brazo económico de los premios Tony Es que tienen un contrato con CBS en donde únicamente la transmisión puede suceder a través de CBS Y no en redes sociales Y eso es un problema para la gente que los queremos ver alrededor del mundo y que no podamos Llegan a Latinoamérica a través de la señal de Film and Arts Que es un canal que los que llegaron a tener un sistema de cables acuerdan donde pasan óperas y cosas así Como que nunca, yo me acuerdo que cuando tenía no los veía más que para ver los Tony una vez al año Eso es un problema O sea, es algo que se quiere ver y yo creo que lo mejor que le puede suceder a una industria es que más gente los vea Lo mejor que le puede pasar una entrega de premios es que la pasen por YouTube Exactamente Y dicho sea de paso, para los que estén interesados, los Metro el próximo 28 de agosto van a ser televisados por dos canales en simultáneo Exacto El canal 52 y el canal Cine Latino en México, Estados Unidos y Sudamérica Y además lo vamos a transmitir de pe a pa por YouTube en vivo Para que no haya que le marquen a su tía que sigue pagándolo, les calla, así de déjame verlos Pues es que lo que queremos es que nos vean Exacto O sea, realmente de eso pedimos nuestra limosna Pero bueno, los Tony's Fue una ceremonia muy controversial El número de obras inscritas fue bastante menor que en otros años A la media Y la verdad es que hubo muchas reposiciones o revivals ¿Cómo definirás un revival? Porque no es una reposición Lo que pasa es que, eso es algo que aquí puede ser común o no, pero pasa esto Básicamente es cuando se genera una obra de teatro Esta obra de teatro una vez que cierra, cuando se vuelva a montar Compite como una obra nueva, cuando se vuelva a remontar Compite dentro de otra categoría que es un revival A lo que voy es, el fantasma de la ópera no le ha pasado esto porque nunca ha cerrado O el Rey León Pero a ver, si cierras y luego la vuelves a montar Y la obra es igualitititita, pues no compites en nada Porque es una réplica Pero si la obra se cerró Pasaron los años Y luego la volvieron a montar con otro director, otra escenografía Entonces se dice que es una, no es una reposición, es como una resucitación Esa sería la traducción más literal, revival ¿Sabes qué pasa? Algo que reviva ¿Dónde se ve mucho con obras, por ejemplo, de Stephen Sondheim? No hay una franquicia Lo que pasa es que aquí a México, como llegan las franquicias literales como El Rey León, Wicked O que siguen vivas en Nueva York O sea, tú podías ver Wicked aquí y en Nueva York, idéntica Con obras como Sondheim o Violinista en el tejado No hay la producción original viva Sí, no, ya no existe Entonces Y queremos volverla a ver Lo interesante del revival es Él como nuevo director aborda un material viejo Eso es muy interesante Para la época en la que se está estrenando Exacto, eso es lo interesante del revival Que tal es el caso de, por ejemplo, el revival de un musical que ganó una vez en esta isla Que aquí estuvo en México, que hace muchos años Y que tú sí viste en Nueva York recientemente Sí, sí, sí la atiné a esta ¡Ándele! Casi siempre la atino, pero esta sí la atiné Fue una de las ganadoras Fue la ganadora como mejor reposición No me sorprende nada Tú no sabes lo entretenida, divertida Es a 360 grados en un teatro muy chiquito El público todo alrededor En Broadway Y pasamos, la verdad yo me acuerdo Es un poco, se parece la historia Decíamos, la vi con José López Velarde Decíamos que aparecía entre La Sirenita y Marimar Ok Es que se trata un poco de eso, ¿no? Como una chica pobre que se enamora de un hombre rico Es un poco Pero sí le dieron como una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, sí, sí O sea, yo sentí que, o sea, la vi como muy distinta Es, te sientes como en una isla En donde con los elementos cotidianos que hay ahí Generan este musical Pero imaginativamente es muy interesante, ¿no? Es muy divertida Y el talento es así, talento brutal a todo lo que da Y fue algo controversial Porque una de las cosas que sucedió Es que esta ceremonia de los Tony estuvo llena de sorpresas Porque no ganaron las producciones más espectaculares Exacto O sea, por un lado, en los musicales nuevos Estaban compitiendo cosas como Frozen Que aparentemente son pinchurrientos mil millones de dólares Gastados en copos de nieve de LEDs Que van y vienen, etcétera No tan bien reseñada Porque también pasa algo como que Disney Con excepción del Rey León Ya va a apostar O está apostando a hacer montajes más tradicionales De lo que es la apuesta De lo que es la película Por ejemplo, con Aladino La verdad es que se acercan mucho incluso A los musicales que se presentan en los parques de diversión Más bien, después de la Sirenita Dijeron, ya no se nos va a volver a dar Entonces Ya no vamos a seguir intentando cosas nuevas O sea, poner las obras más o menos como van Y sí, no fue muy bien reseñada Frozen Pero también Chicas Pesadas No ganó nada Aunque probablemente sea un musical muy, muy exitoso Bob Esponja Que no la he visto Pero yo todo lo que he visto de Bob Esponja Me parece fascinante Tengo muchas ganas de verla Yo no soy Lo platicábamos antes de comenzar el programa Yo no soy tampoco conocedor de Bob Esponja No, yo pregunté antes de ir La veo, ¿no? Y me dijeron Si conoces el mundo Bob Esponja Vela Y la verdad Yo no me sé el mundo Bob Esponja Entre mios de diseño Que sigan a una mejor escenografía Me pareció fascinante La escenografía fue O sea, desde que se liberaron los diseños Hace un par de años Era una cosa muy interesante Y entonces realmente De las cinco nominaciones De los cinco nominados a Mejor Musical Cuatro de ellos estaban adosados A una marca preexistente O sea, pocos eran originales Y el único que era original Era The Band's Visit La única que no vi Exacto Que fue que se ganó De las once nominaciones A las que estaba postulada Se ganó diez O sea, fue el gran triunfador de la noche Y me gustaría hablar un poco de él Porque realmente fue La gran sorpresa Yo cuando comenzaron a A premiarla Dije ¿Qué? ¿The Band's? ¿Qué? ¿Cómo? ¿The Band's es como este Tiene un actor muy famoso Que actuó en una serie Que se llama Monk Que se llama Tony Shalom se llama Es un gran comediante Entonces The Band's Visit También era una obra Como que no No es que no tenía expectativas Pero no es Ni Bob Esponja Ni Mean Girls Que tiene a Tina Fey Ni Frozen No Es como un musical Que está inspirada En una película Que se llama Igualita Con la música De David Jasbek Que él hizo cosas Como el musical de Él hizo David Jasbek Hizo el Full Monty Para empezar Después hizo Una y dos patanes Dirty Rotten Scoundrels Que en México se llamó Una y dos patanes Y también es el autor El compositor de la música De Mujeres al Borde De un Ataque de Nervios Exacto Que fue un gran fracaso En Broadway Aunque Una y dos patanes Sí fue un gran acierto ¿No? Y en general Este Pues Es esta obra Que yo creo Que no la he visto Probablemente está adorada Porque ganó Todos estos premios Pero yo siento Que también aquí Los nominadores Y los votantes De los premios Tony Decidieron premiar Una obra Que no estuviera Adosada A una gran marca Y que fuera Un musical Original A mí me da esa sensación ¿No? Y por eso yo creo Que se pasaron De Largo Frozen Y Chicas Pesadas Y Bob Esponja Y la 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 ¿Tú qué opinas? No completamente Sobre todo que Es la historia De El pequeño musical Que alguien quiera contar Un histórico Y cuando yo estaba allá Todo el mundo hablaba Del vela, 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 vela Todo el mundo está muy emocionado De lo que estaba pasando Con este musical Y se vuelve este musical Del que todo el mundo Empieza a hablar Que sí pasa en Nueva York Muchas veces Lo le pasó a Von Holm Le pasó a D. Evan Hansen Cuando no era este musical Que ahorita es un éxito Sí, claro Ahorita llueve dinero del cielo No pasó así Desde el primer día Se vuelve esta historia Donde legítima Sin famosos Donde legítimamente Va subiendo Y escalando Una cosa Y lo que pasa también Es muy interesante Porque The Band's Visit Comenzó en un teatrito Muy pequeño En la parte no comercial De Nueva York Que se llama El Atlantic Theatre Company Que es una iglesia Convertida Es exactamente Del tamaño del Teatro Milán De hecho lo he medido Exactamente de ese tamaño Y ahí No tiene telar No tiene telar Exacto Esa diferencia Ahí comenzó Se ganó un montón De premios Obie Los premios Obie Los premios Obie Son como la versión De los Tony Que también los organizan Los premios Tony Pero para todo el teatro Que no forma parte Del circuito comercial De Broadway Y entonces Fueron todos los premios Que ganó En ese momento Que le dieron Esta notoriedad Que le permitió Entonces ascender A un teatro de Broadway Y ahora recibir Todos estos premios Entonces La historia de este musical La verdad es Muy interesante A mí me interesaría Saber mucho más De qué va Etcétera He leído por ahí Algunas reseñas Pero no me atrevería A hacer un resumen Más bien Lo que quería yo Mencionar Es justamente Cómo en estas ceremonias Puede haber Grandes sorpresas Estoy seguro Que los productores De Chicas Pesadas De Bob Esponja Y de Frozen Están muy desilusionados Y justamente La canción de los anfitriones Al principio hablaba de eso No sé si la escuchaste Sí, que es de Josh Groban Y Sarah Bareless La compositora De The Waitress Que ellos no han ganado Premios nunca en su vida Y que justamente Cantaron acerca de cómo El 90% de los asistentes A una ceremonia De ese tipo Se van con las manos vacías Bueno, ganó una gran marca Que se llama Harry Potter Exactamente Harry Potter fue Una de las Obras más claras Pero indudablemente También la que se llevó También muchísimas Sobre todo Como reposición Fue Ángeles en América Exacto Que yo la he visto Una vez en las proyecciones Del National Theatre Y acabo de ver La producción de la UNAM Y dos cosas Muy controversias Las dos obras de teatro Más galardonadas En la ceremonia de los Tonys Son dos importaciones inglesas Harry Potter Y Ángeles en América Aunque es una obra De Tony Kushner Un autor americano Y está ahorita en Nueva York Realmente es una producción Londinense Del National Theatre Del Teatro Subvencionado Imagínense ustedes Que el INBA Produce Una obra de este tipo Que triunfa tanto Que se exporta Y en este caso Pasó con Ángeles en América Que dicho sea de paso Está ahorita En funciones En Teatro UNAM Dirección Martín Acosta Con una escenografía Espectacular Es una gran oportunidad Y haciéndole un poquito El anuncio Porque yo me desesperaba Un poco Que verla en la UNAM Es mucho más barato Que ver la proyección En el National Theatre En el UNAM Y yo no entendía Cómo no estaban Cacarándole lo suficiente Pero de verdad Es una cosa Vayan a ver Echaron la casa por la ventana En Teatro UNAM Y es una obra Que además es súper pertinente Porque habla acerca O sigue la historia De un abogado Gay de closet Como José Aparentemente Aparentemente Y este Que fue fundamental En el ascenso de Trump Al poder Y no la veíamos venir Exacto Entonces adquirió Una vigencia muy Muy especial Nos falta una cosa rápido De puras cosas maravillosas Esto es una cosa muy interesante Que ya pasó una vez Y voy a sacar esto Aunque Fer me regañe Exacto Su celular aquí Él puede ir a ver El Ogrito Hablan de la tolerancia Y la frustración Para que no me regañe Porque se pone gente Que no sabe Rápido Tres minutos Puras cosas maravillosas Que es una obra Pordenizada por Pablo Perroni Ya una vez pasó esto Que es El protagonista de esta obra Se enamora de una persona Que casi siempre es una persona En el público Que se llama Sam El año pasado Hizo una función A beneficio De una organización gay Que se llama All Out Entonces Y el personaje Pablo se dio cuenta Que podía ser gay Una función Y no pasaba nada Ni se cambiaba la trama Esta función Es a beneficio Este año De Amnistía Internacional Amnistía Internacional Es una asociación En donde seguramente Los han parado en la calle Para que ustedes donen cosas Viven del dinero Que les dona la gente Es una organización Sin fines de lucro Tienen 7 millones de personas En el mundo que los sigue El 26 de junio Es la función LGBT Todo el dinero De esta taquilla O sea No pidan cortesías Todo el dinero De esta taquilla Se va para apoyar Una campaña LGBT De Amnistía Internacional Este Enrique Torremolina Conocido homosexual Está ayudando a organizarla El si está out El si está super out Este Y esto es muy importante La verdad Porque Amnistía He hecho como pequeñas cosas Este Por el rollo LGBT En 2014 Yo participé En una campaña Donde salía besándome Con Enrique Uno cree que no haya homofobia Hasta que te ponen En un medio tan masivo Ahí expuesto Y te das cuenta De la cantidad de cosas Que la gente luego cree ¿Qué te dicen? ¿Y si te dijeron de cosas? Y es muy importante Sí Sí Pero Qué padre que me lo digan A mí o Enrique Porque estamos ahí Para aguantar eso Y les voy a decir Una cosa nada más Muy seria Que yo nunca me pongo serio Que es Puras cosas maravillosas Habla un poquito De la prevención Del suicidio Y en estos días Hemos visto Tan denso el tema O sea Hemos visto A gente Que creíamos muy viva Quitarse la vida Y en puras cosas Hablando un poquito De esta Es el tema Del contagio Del suicidio Entonces yo pensaba Y hablaba con Pablo Hace rato Qué importante es ahorita Este texto Así que vayan a la función Del 26 Y pues ya Es todo Muy bien Ya José Rayapel Por favor Tenemos que hablar Acerca de las obras En la cartera De Los Metro Muchas nuevas inscripciones Porque ya cerramos Inscripciones De Los Metro Entonces El Zoológico de Cristal Vamos a hablar Con Blanca Guerra Está en el Teatro Olénico Jueves y viernes 8.30 Sábado A las 6 Y 8.30 Y domingo A las 5 Y 7.30 Están dando 6 funciones A la semana Ahorita no sé si se blanca Cómo Porque yo no entiendo Cómo El Río Que está en el Teatro Santa Catarina Que es también Teatronam De Teatronam Exactamente Jueves y viernes A las 8 Sábados a las 7 Domingos a las 6 Con Sergio Bonilla Y Marina de Tavira Exacto Y El Ogrito En el Teatro Ignacio López Tarso Los domingos A las 11 y 1 Esta obra Pseudo infantil Que dice que es para niños Pero también es para adultos Pero no niños muy chiquitos Porque si da miedo Pero está Salen muy mal los adultos Está muy bueno Y justamente Se trata acerca de la tolerancia A la frustración Fernando Que ya nos está cortando Está bien Vámonos con la entrevista Con Blanca Guerra Bye Nos acompaña Blanca Guerra Del Zoológico de Cristal Hola Blanca Estoy felizota De estar otra vez contigo Sergio contigo Estamos justamente Cotorreando No nos lo hacían Para la boca Sí, sí, sí No para la boca Ya dijimos Mejor graben Muchas cosas Son muchas cosas Las que suceden alrededor Del Zoológico de Cristal En primer lugar El Zoológico de Cristal Es una obra Que se presenta En el Teatro Helénico Estábamos hablando justamente Viernes, sábados y domingos Con dos funciones diarias Que ahorita nos va a platicar Blanca En qué estado acaba el domingo En la noche Después de esas seis funciones Vale toda la pena Este Es una nueva inscripción A los premios metropolitanos Está dirigida por Diego del Río Con escenografía de Jorge Ballina Iluminación de Víctor Zapatero O sea La verdad es que El vestuario es de Mauricio No, de Geryl Dibosh ¿No? Yo ya Ya se me cruzan los cables A mí imagínate A mí ya no me pregunten Por favor Y Blanca interpreta El papel Esta es una de las obras De Tennessee Williams Su primer éxito ¿No? Sí Es el que Lo catapultó Verdaderamente Hacia el estrellato Dentro de la dramaturgia Estadounidense Y diríamos Que universal Porque Porque sí Es una obra Sí le dio Todo el empujón La verdad Es el primer éxito Y sí Se volvió Y fíjate que la adaptación actual Que la hizo Paula Zelaya Este Adorada directora Y adaptadora Este Y la dirección de Diego Y la escenografía de Jorge Quizás La hace sentirse como una obra Muy contemporánea No se le nota la edad Y es del año del 46 Me parece Una cosa así Y sin tropicalizarla Es muy mexicana también Es muy vigente Es muy La gente se identifica Absolutamente Con cualquiera De los personajes O en cualquier momento De la obra De todas las relaciones Que se Que se despliegan A lo largo de dos horas Y siete minutos Está Completamente No es nada ajena No Y se Y se siente muy contemporánea Absolutamente Hay como personajes Icónicos Femeninos Que creo que Están en la mente De cualquier actriz Amanda yo creo que es uno de ellos Sin duda ¿Tú pensabas Hacerlo algún día O ni te cruzo por la mente? Bueno es una obra Que todos Este Todos pasamos por ahí En nuestro proceso Formativos Y creo que Que ni todos los Algún Alguna escena Algún monólogo Por ahí Lo haces Como ejercicio Seguro Bueno a mi me tocó Y claro Pasa el tiempo Y ya Vas viendo otras cosas Vas viendo No otra Vas viviendo otras cosas Y se te van olvidando La verdad Yo no me acordaba Del Zoológico de Cristal Hasta que la volví a ver En Londres Hace 25 años Ok Entonces Ya estaba yo Bastante avanzadita En edad Como para ser Laura Ajá Entonces yo dije Yo tengo que hacer esta obra Pero la mamá Entonces me esperé Y me esperé Y me esperé Y de pronto Estábamos haciendo La Gaviota Con Diego En el Shakespeare Y les dije A Diego Y a Oscar Uriel Que también era el productor Les dije Por favor Hagamos el Zoológico de Cristal Porque siempre Se ponen todas Las otras obras De Tennessee Williams Como el tranvía Llamado deseo La gata sobre el tejado caliente Y nadie ve A la primera obra Que es una obra maestra Que es la mejor obra De Tennessee Williams Y nadie Nadie repara en ella En una cascarita de nuez Como dirán los gringos ¿De qué se trata? Tu personaje Es la madre Es la historia De una familia Punto Compuesta por una mamá Y sus dos hijos En el contexto De la gran depresión De Estados Unidos En el momento En que está Entre esos dos Entre esos dos polos Terminaba Terminó la guerra La guerra civil Digo la primera guerra mundial Con toda la cuestión De Y luego lo de la guerra civil española Y O sea Pasaban cosas en el mundo Sí Y estaba esta familia Que es La obra es autobiográfica O sea La vida de Tennessee Williams Pasaba también por ahí Exacto Y luego Se viene Toda la depresión El crack del 29 Y toda la gran depresión Económica de Estados Unidos Donde todos los estados Del sur Son los más afectados Y eso está En un primer monólogo Con eso abre la obra Ubicando a la gente Al espectador En ese contexto Y luego La guerra La segunda guerra Que se avecina Y de alguna manera El personaje de Tennessee O el personaje De este escritor Que está Libanado dentro De la obra Existe Y está interpretado En este caso Por Pedro de Tavira Por Pedro de Tavira Que hace mi hijo De 22 años Que quiere ser poeta Quiere ser escritor Quiere comerse el mundo Quiere vivir las aventuras Que más se le antojan En la vida Y que crees Que no puede Por las circunstancias Tengo una hija Que es Adriana Llabrés Que hace Laura Está excelsa Que está excelsa Sí, sí, sí Qué barba Es un trabajo delicadísimo Lo que hace Adriana Sutil Profundo También ¿Por qué crees Que es tan delicado? O sea, explícanos Por qué es tan fácil En ese personaje Cruzar una rayita Y caricaturizarlo O traicionarlo Es que todos los personajes Pueden ser absolutamente Caricaturizables Pero ninguno Se debe caricaturizar Pero esta Por ejemplo Que tiene Pues esta especie Como de parálisis Es una muchacha De 24 años Que tiene Que siempre Su físico Ha sido Como justamente Como esas figuritas De cristal Que en cualquier momento Se rompen Con el menor movimiento Con el casi un suspiro Se rompen Su salud así fue Frágil completamente Tuvo Tuvo Este Pleurosis Pleurosis Y tuvo también A raíz de eso También una secuela Como de De polio Que le impide Se Tiene un problema En una de las En sus piernas Para caminar Sin problemas Digamos Porque si es Una situación Que la hace distinta A todos A todas las jóvenes De 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 cualquier momento Y pero Y de esa edad En donde En ese momento Las mujeres Esperaba que ya Se casaran Y esta mujer En los años 30 Seguramente Ya es Una solterona Cuando ya No te casaste A los 18 20 Ya Los 24 Ya empiezan Como las críticas Sin embargo Amanda La madre No es el objetivo Primordial Casar a su hija Para ella Es como El último recurso ¿Sabes? Porque lo primero Que hace Amanda Es Lo que le preocupa Amanda Son sus hijos Desde que se queda Sola con dos hijos De 6 y 8 años En los 20 El marido Se la abandona Además En los 20 Alguien Te ha Tu marido Te ha Una mujer Abandonada Es un estigma Y tienes que Además Sin tener Una formación Académica Ni tampoco De donde asirse Las mujeres Se casaban Para que las mantuviera Su marido Y aceptaban Ese rol Tranquilamente Y era una de las pocas Vías para ascender Social y económicamente También Entonces ella Se queda sola En San Luis Missouri Ya no está Tan al sur Como es en Mississippi Donde ella nace En una familia Caudalada Que por eso Amanda siempre Está evocando Su pasado Claro Porque lo que ella Siempre está tratando De huir Es a ir A más pobreza Claro O aceptar una decadencia O aceptar una decadencia Un fracaso Total Ella tiene que trabajar Fuertemente Para sacar adelante A sus hijos Trabaja de lo que puede De lo que puede Y lo saca Y su mayor preocupación Es que sus hijos Sean felices Independientes Y autosuficientes Económicamente Para mantenerse Entonces ¿Qué pasa? Que en esa época El chico Toma el papel del papá Él tiene que ayudar A la economía familiar Lo que poco Que puede trabajar Amanda Más lo que él Trabaja Que además Tennessee Williams Trabajaba Se llamaba Tom Thomas Y también trabajó En una fábrica De zapatos Y el chico Tom Mi hijo Trabaja en una zapatería Y es donde tú Tienes que aplaudir Y agradecer Que por lo menos Tengas trabajo Aunque sea El peor trabajo del mundo Entonces Ellos Ella Dice Bueno Él ya tiene su trabajo Me ayuda a la economía Es una pieza Son tres piezas Que Si una Se cae Se desbalancea Todo Entonces Tiene que haber ahí Esas tres piezas ¿No? Y Amanda Está muy consciente De ello ¿Qué hacían las mujeres En esa época? No tenían tampoco Una facilidad Para llegar A la universidad Y ser Estudiar licenciaturas De lo que tú quisieras Claro que había mujeres Y sobre todo Si tenías dinero Podías Y lo lograbas Amanda no tiene dinero Pero Pero ¿Qué pasa? Que en aquella época Las mujeres El trabajo Más inmediato Y por el que todas peleaban Y tenían que ser virtuosas Era la taquigrafía Sí Taquimecanógrafas ¿No? Acuérdate en los 20 Bueno Churchill Tenía su gran Taquimecanógrafas Sí Las mujeres Se ve después En las sofisticadas Son las que trabajan De secretaria Así es Las liberales Las liberales Son las que trabajan De secretaria Tienen su dinero Y están metidas Con los hombres En los negocios Exacto Y entonces Ella la lleva A su hija Dijo Bueno Pues No Taquimecanógrafas Terminó prepa Vamos a darle esto Pues no puede No puede Porque es una chica Que por esa situación Que vivió De su salud Frágil Su defecto O su situación De no normalidad Digamos Por su pierna Tiene una cojera Ahí Usó mucho tiempo El aparato Entonces Esa lo volvió Con una Fragilidad Interior Emocional Tremenda Y una timidez Patológica No puede No puede Socializar O sea Se enferma Del estómago No puede Entonces Un fracaso Y la lleva Con el grupo De las jóvenes De la iglesia Todo eso Está en el texto Todo eso Pasa en esta obra Y hay una cuarta Pieza Hay un cuarto Personaje Que sale Al final Que es Cuando Cuando le pasan Tiene algún sustento Tiene que tener Tiene que tener Algo De donde sostenerse Entonces A Tom Le pide Por favor Que sea su cómplice Para que le presente Amigos Para que traiga Un pretendiente A la casa Y ese es Jim Interpretado por O David Gaitán O Mariano Palacios O Mariano Palacios ¿Quién viste? Julio Mariano Yo también Ok Ay no Pero los dos Están deliciosos Y muy distintos De verdad que tendrías Que ver a David Es otra Es otra cosa Es otra energía Otro empuje Pero que además Te rompe el corazón Porque en algún momento Pues si Quieres ver un romance Entre estos dos Porque en efecto Es una solución Muy adecuada Y ahí se identifican todos Porque todos hemos querido Y no Y que tal Que no sucede No no Y cuando sales Tu vestida Para la cena Es de verdad Lo que sucede Es una obra Difícil de explicar Porque todo está En los detalles Y en la situación ¿No? Es muy sutil No es una obra En donde grandes cambios De escenografía Y luego vamos A un submarino Y después la punta A una montaña No Es lo que sucede Dentro de esta casa Yo te quería preguntar Parte de la factura Tan contemporánea Que tiene esta producción Es su espacio Su escenografía ¿Qué sentiste O qué pensaste La primera vez Que viste O un dibujo O una maqueta O que viste el dispositivo? Cuando yo vi la maqueta Dije Qué belleza De escenografía ¿No? O sea Una maqueta Toda en este En un solo tono Beige así Bueno Incoloro pues Ajá Sí Monocromática Monocromática Pero no Así toda como Y ya tenía los ángulos Blanca Y de pronto decía Yo que sí Claro Todos los desniveles Y la escalera de servicio Que de parte de un realismo O sea Las cosas están Es como una especie Como de casa del tío Chueco Es un recuerdo Y tú la viste en blanco Es un recuerdo Exacto Yo la viste en blanco Y yo dije Qué maravilla Está preciosa Y luego Luego cuando Ya Bueno Pasó Pasaron dos meses Ajá Porque pues todo el proceso De ensayos Y de repente Vamos a donde estaban montándola Sí A conocer la escenografía Y a Pisarla Sí, 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 sí Entonces cuando llegamos Todavía no estaban bien Trabajados los colores Entonces cuando llegamos Dijimos ¿Qué es esto? ¿Dónde me paro? ¿Qué es esto? Es muy común Jorge me lo explicas Por favor Jorge Ballina Lezano Jorge Ballina Lezano ¿Me puedes explicar De qué va este color De aquí Y este de acá? Tiene todos los colores Del arco iris Pero es increíble Qué bien funciona Pero luego Ya después Ya cuando la trabajaron Trabajaron los tonos Ya le dieron esa parte Del pátina Sí, ese es el tiempo Que es un departamento Pues muy viejo Muy descuidado Porque no tienen dinero Para hacer mantenimiento De nada Es más Viven en ese edificio Que ya es de departamentos Muy baratos Pero de esos El más barato Porque viven En el que da A la escalera de incendios Que es la entrada Principal es por ahí Que es lo que dice Jim Que le dice ¿Por qué me metes Por la puerta de servicio? Y él dice No, esta es la buena Es la buena Es la única que hay Sí, sí, sí Es una sutileza Pero si está claro Ahorita te cuento Lo que nos pasó un día Una cosa horrible ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Esta escalera de incendios Bueno, ya sabes Que de pronto Pues es La obra se compone De ocho escenas De ocho secuencias Que cada una Vale por sí misma O sea Todas son muy distintas Porque Claro Tienes Te están contando La historia A través de todas Esas escenas Pero todas Tienen una Situación distinta Emocionalmente Físicamente Todo el vestuario Es parte de una Cosa muy Que es este Como comodín Y luego le vas poniendo Algunas otras cosas Para diferenciar El paso del tiempo ¿No? Entonces Esas secuencias Pues hay unas muy fuertes La verdad Hay otras Son en historia de amor Porque es una historia de amor Dentro de una familia También Entonces Hay una escena Donde Tom sale Sale con muy Muy enojado Pero muy ya Sí Para Para que ya Su mamá Lo deje de molestar ¿No? Y vas tú detrás Y yo voy Y azota la puerta Sí De tal manera Que Pues ya Se quedaba abierta Ajá ¿No? De tan fuerte Que la azotaba Después Bueno, tranquilo ¿No? Y este Y en una de esas De las funciones Seguimos así Seguimos haciendo En una de esas Ya no se pudo abrir la puerta Ni de una Ni de otro Una puerta muy importante Que se tiene que usar Varias veces Juega todo el tiempo Juega todo el tiempo Y entonces Llegaba la escena Que tú dices Dice Jim ¿Pero por qué me vas a meter Por aquí? Este No, pues porque Esta es la entrada principal Realmente Blanca, ¿qué hicieron? Y no se pudo abrir Entonces Hubieron que meterse Por aladito Pero entra Adriana Por atrás Y me dice No se puede abrir la puerta Toda angustiada No se puede abrir la puerta Y yo dije ¿De qué me hablas? Bueno El caso es que De pronto Oímos Que dice Que dice Pedro Haciendo de Tom Le dice A Jim Le dice Bueno Creo que es mejor irnos Por la puerta De la cocina Pensándolo bien Y entraron por la cocina Y entraron por la puerta De la cocina Bien bajado ese balón Pedro Sí, muy bien Bien bajado No, no Pero yo después Tenía que abrir la puerta Para mostrarle la luna Y ya un técnico Por atrás le había metido algo No, no Se podía Hasta que termináramos La función Se podía arreglar Hasta en las mejores familias No, no Esa función Mira Esa se caía El teatro de aplausos Te lo juro Claro Claro Porque el público Te acompaña Claro Yo me tuve que meter Por el hoyo O sea, no, no, no Váyanla a ver Para que entiendan De qué estamos hablando No tiene desperdicio Hablándose de que el público Te está acompañando Hay una cosa que yo Platicando con Diego Con quien ahorita Está muy clavado En una cosa Y hablando de tono Usábamos mucho el ejemplo De cómo Amanda tiene una crueldad Que al público Le resulta muchas veces Hilarante y chistosa Hasta que escala eso A nivel donde Al público De la misma forma Que se está riendo Se termina la risa ¿No? ¿Cómo recibes tú Así, Jum? ¿Cómo recibes tú Este Esta respuesta De Justo al lado Yo con Diego ¿Es muy cruel? ¿No es muy cruel? ¿Lo hace a propósito? ¿Lo hace hirientemente? ¿Lo hace sinceramente? ¿Cómo recibes tú Como esta respuesta Donde la gente Se está riendo De una cosa espantosa? Yo creo que Es Perfectamente Entendible Sí Porque Finalmente La obra Tennessee Williams Es muy sarcástico Y esta obra Es una gran crítica De pronto A muchas cosas Que él vivió Y que Muchas veces Más bien Se reía de ello De aquello tan fuerte Que él vivió Que ya mejor se reía Y entonces Así escribe Y yo creo Que la gente Se ríe de nervios También Porque se identifican De tal manera Que es como Una cosa Eso que sientes Pero si es muy fuerte Lo que le está diciendo Y uno se está riendo Y dices ¿Por qué me río? Hasta que escala Eso Pero fíjate Que es muy curioso Porque no se ríen Por ejemplo En la escena Con la segunda escena Con Adriana Cuando yo le estoy Hablando Que llego sumamente Desilusionada Porque Para Bueno La confrontas La confrontas Sí Pero Pero que es una escena Verdaderamente muy seria Después de venir De toda una De la primera escena Que es como muy Ella Es una Amanda es una mujer Que no pierde la energía Que ella quiere siempre Tener a sus hijos Como muy entretenidos Y como que no Venga todo está bien No pasa nada Y les cuenta cosas Que le ha contado Les ha contado miles de veces Estos ya cesaban Hasta los diálogos Entonces De pronto Viene otra escena En donde es La realidad O sea Te ataca la realidad Ahí si no hay escapatoria De que todo lo que habías planeado ¡Fum! Se derrumbó Y dices Está ¿Por qué hizo eso? Entonces llega a la casa Y toda esa escena La gente está Sí Pero clavada Y la tercera escena La gente está clavada Porque esa escena Es muy fuerte también Entre Tom y la mamá Ok Y luego viene Una escena De chantaje brutal Que la gente se ríe muchísimo Hasta en los momentos Más crueles Hay un humor Sí Completamente De Tennessee Williams Que eso yo lo adoro Porque la gente La disfruta muchísimo Le está yendo muy bien Y la verdad es que Digo Se merecen todos los aplausos Yo te quería Te quería preguntar Y te pregunté Antes de comenzar el programa Y te dije Para Podemos discutirlo al aire Es ¿Cómo le hacen Para dar seis funciones El fin de semana blanca? No están exhaustos O sea Son dos el viernes Dos el sábado Dos sábado Y dos domingo Son seis funciones A la semana En cuatro días O sea Está tremendo Si nos hubieran puesto Dos viernes Yo no hubiera aceptado Te mueres Sobre todo porque La separación entre una función Y otra Sábados y domingos Es muy poca ¿Qué? O sea ¿Cómo le haces Para terminar una función Y luego Luego Pues prácticamente El público Está saliendo por la puerta Y está entrando Un público nuevo A la sala Claro Claro Cuando nosotros salimos A ponernos A cambiarnos Para la primera escena Están dando entrada Al público ¿De qué herramientas Te haces? O sea ¿De dónde sacas La energía? Bueno Por un lado Si estás calientita ¿No? Sí Y ya nada más Es como Switchar Hacia Al primero Y haces un pequeño Yo Cada uno hace Lo que Bueno La primera La primera función De todos los días Siempre hay un calentamiento Y un trabajo De concentración De todos Para entrar ¿No? Así como Porque lo que tiene esta obra Es que Es que todas las piezas Están en su lugar Hay una Diego ha unificado Tan bien A los actores Que es un ensamble Perfecto Todos Son Increíblemente buenos Mucha complicidad Tienes aparte ya con Diego ¿No? Sí También Yo me de Mira ¿Es tu tercer proyecto Con Diego? ¿Cuántos llevan? Es el segundo Segundo Pero sí Yo me entrego Absolutamente Pero lo que te digo Pues hacemos eso Pero a la hora De que ya viene La segunda función De sábado La segunda función De domingo Pues lo único que haces Es vestirte Para la otra Y ya A estas alturas Es increíble Pero tú te pones El vestido De la primera escena Y ya estás lista Claro ¿Y qué haces? Ya toda tu ¿No? Toda tu mente Se dispone Para eso ¿Y el resto De la semana ¿Qué haces? ¿Para guardar tu energía? ¿Para reservarla? ¿Administrarla? No sé Yo quisiera Quedarme en cama Todo el día Pero no No es sano Licuados Vitaminas No No hay Ahí sí no me permito yo Y también El que yo no me O sea Yo me duermo A las doce de la noche O a la una de la mañana Pero a las diez de la mañana Estoy en mi clase ¿De? De danza De danza Es que sí A mi edad Siempre A cualquier edad Tienes que hacer Un ejercicio Un deporte O un trabajo De ejercicio De danza O gimnasio O lo que es Yoga Lo que tú quieras Pero sí estar En este En movimiento corporal Antes de que llegaras José R. Yo hablábamos De los premios Tony Que se celebraron Este El fin de semana Y una de las canciones De parodia Pero que tiene Mucho de cierto Que cantaron Fue justamente Una canción Que se trata Acerca de Que tienen que dar Seis funciones A la semana ¿No? En Broadway Se dan también Seis funciones a la semana Y lo difícil que es ¿No? Pero lo necesario Que también es Pero ellos empiezan De martes Es de martes a domingo Sí, ellos únicamente Dan dos Me parece que Los miércoles Sí, los miércoles Y los sábados También algunas Miércoles y sábados Sí, pero son A las dos de la tarde Y a las ocho Y después a las ocho De la noche Yo no sé Qué preferiría Ah, sí Tú prefieres Una vez A tu casa Sí, yo sí Porque imagínate Que a las dos de la tarde Y luego Te vas a comer Luego Paseas un rato Te desmaquillas ¿Qué haces con todo el maquillaje? O si tienes un trabajo Si haces cats Pues Sí O el rey león Exactamente Por eso ya sí viven más En los teatros Porque llegué a este camerino Y aquí voy a estar un año ¿No? O sea Se vuelve más el habitar Que aquí no pasa tanto No, aquí no Bueno, sí En los musicales Sí Los musicales Sí, sí, sí Pero te voy a decir Que también es muy bueno Blanca Que más gente los ve ¿No? Sí O sea, sí está científicamente comprobado Que si das dos funciones Teatro desechable No, por favor Hay más gente que los ve Yo creo que vale toda la pena Un esfuerzo como esta obra Y temporadas como antes De martes a domingo Y totalmente de menos No menos de cien funciones Pero con productos como este O sea, que realmente valen la pena Yo espero ¿Hay planes de remontarla? ¿O ya se va? ¿Qué va a pasar? La verdad A mí me parece que esto del Bueno, eso yo no sé si decirlo No sé si sea políticamente correcto No, hombre Tú no aquí puedes decir lo que se ha dicho No, pero yo sí siento que lo de Fiteatro Sí, 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 te vuelve un poco Un poco Te acomodaticio un poco Como que no hacen el esfuerzo realmente De ir por Por larga vida de las De las temporadas ¿Por qué? Porque no nada más es aquí Claro También te puedes ir al interior de la república También te puedes ir al otro extremo de la ciudad En la ciudad hay muchos, muchos sectores Que no llegan hasta acá Hasta el sur, por ejemplo Sí, la Ciudad de México son varias ciudades Así es O sea, tú te vas al norte Te vas a Polanco y es otra ciudad Sí, entonces como que el Fiteatro Pues solamente te exige 30 funciones Y es en donde se quedan Claro Y luego también nosotros también Si a mí no me contratas como Si a mí me contrataras para un proyecto Que ya está planeado Para hacer diferentes Una gira por la Ciudad de México Y otra para ir al interior de la república Y te dicen vamos a estar De los dos meses y medio de ensayos Hasta tres meses, cuatro meses Cinco meses de temporada Yo encantada Y preparo para eso Pero si no lo haces desde un principio Pues cuando ya quieres Tus actores ya se fueron a hacer una serie O ya se comprometieron a hacer una telenovela O otra película O a lo mejor otro proyecto de teatro Pero es que tienen que hacerlo desde el principio Ahora, pero ¿qué haces cuando haces esa planeación? Pero la obra no quedó bien O sea, estamos hablando de una obra que felizmente quedó muy bien Estás hablando de que queremos que siga Que la gaviota volverá a verla Bueno, eso sí hay un proyecto Que se está planeando Que ya ves que hicieron Vania Hicieron la gaviota Y el jardín de los cerezos Las cuatro más importantes obras de Chejo Y ahí viene otra Y esta de las tres hermanas Que están planeando hacer Para tener esas, las cuatro Y luego hacer Esa compañía de repertorio Con un ciclo de todas las obras Ojalá lo hagan Y mira, nunca sabes Ojalá tenga más vida Pero mira, si no sale tu obra De todas formas Estás haciendo Generalmente las obras que produce Rodrigo y Trujillo Rodrigo Trujillo, Oscar Uriel Son muy buenos proyectos Y hay muy buenos proyectos Aunque no sea un éxito tremendo En ese teatro primero que vas a abordar Pero de todas formas Todos los estados de la república Tienen unos teatros fantásticos Y todos tienen una casa de cultura Que se encarga de poder llevar De hacer esos enlaces Y la gente está ávida De que le lleves cosas Como proyectos como este De los que están haciendo Rodrigo Trujillo y Oscar Uriel Y que dirige Diego Porque es una garantía Y los repartos que conjugan Son muy buenos Pues sí, ojalá Ojalá tenga más vida Entonces sí hay que darle Hay que comprometerse un poco más Con los proyectos Porque eso de que hagas Yo llevo trabajando desde septiembre El Jardín de los Cerezos Y esta Y entonces llevo ya ¿Cuántos meses? Casi un año Bueno Sí, puro teatro Claro De teatro Entonces yo termino en junio Bueno Nueve meses De puro teatro Y todos los días La del jardín Era todos los días Sí, nos aventaron una Y en Navidad Esa cruz Y las dos Han ido increíbles De público Y esta también Gracias a Dios Que el público Nos ha apoyado Pero entonces ¿Qué pasa? Que yo estoy cansada Estoy cansada Entendiblemente Pero ya me quiero ir Pero si a mí me avisan Desde un principio Que va a ser así Así, así, así La temporada Y que va a extenderse A mí me interesa mucho Ir al interior de la república Con mis cosas Entonces sí Que hagan más Que no se queden En ese pedacito De lo que tengo Que Si no cumples con eso Tienes que regresar Al proyecto Sí, hay muchos públicos Y muchos públicos Que tienes que llegar a ellos Y que no están acostumbrados A llegar a este lugar Si no, literalmente Uno tiene que ir a ellos ¿No? Entonces eso Y yo voy a ellos Con todo el gusto Del mundo Siempre y cuando estén Planeadas las cosas Que la verdad Llegues con la publicidad Ya hecha Y que esté lleno el teatro Porque que te muestren También que quieren ¿No? Pues la verdad Ahorita les marcamos Con una obra así No, al público Que el público Se comprometa también A llenar los teatros Con una obra así La verdad se antoja Les salió muy bien Les quedó muy padre Tiene una vigencia Muy particular Le quedan muy pocas funciones Vayan a ver El zoológico de Cristal En el teatro helénico Jueves Viernes, sábados Y domingos Gloriosos mártires Que bárbaros Están dando un montón De funciones Pero que bueno Para que entonces Se llenen Caben 400 personas Pero córranle Porque ya faltan Dos fines de semana Y estamos Falta muy poquito Sí, estamos así Como que ya La gente va a empezar Así a que Es lo típico Exactamente Y se va a empezar a llenar Y no olviden votar Por el zoológico de Cristal A través de la aplicación De los ¡Qué susto me diste! No, no vamos a hablar De esas elecciones Hay otras elecciones Que son todavía más importantes Exacto Que son Es el premio del público Que vamos a entregar En la ceremonia El próximo 28 de agosto Se determina a través De la aplicación electrónica De los metros Que la gente puede Bajar gratuitamente De el sistema Android o Apple Está el zoológico de Cristal Pueden buscar la obra Y votar Darle una o cinco estrellas Cinco estrellas Es mejor que una Para que entonces El zoológico Pueda contender Por este premio No olviden votar por ella Vayan, vean Y voten Y voten Exactamente Y suscríbanse A nuestras redes sociales Los Metro MX En todos lados En el YouTube En el Facebook En el Twitter En el Spotify En todos lados Estamos allí Y muchas gracias Blanca Por venir Ay no Gracias, gracias Yo con todo el gusto Del mundo Siempre que se trate De promover Las cosas que hacemos Agradezco El espacio Muy bien Nos vemos la próxima semana En compañero de Butaca Bye Bye Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos De Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX